Feliz cumpleaños, yo estoy en día mucho, cuando te vaya te va a pegar una pero drogada, hijo de la gran mil putas, te va a meter motas, pero hasta por el ano, te va a explotar el ano de tanta mota que te va a meter y te va a poner verde.